Queridos amigos, en Brasil Dilma Rousseff está en el momento más bajo de su popularidad. La respalda el 35% de los brasileños y la condena el 65%. Esta caída tiene que ver con la inmensa corrupción que se ha conocido y destapado en el país. El empresario Ricardo Pessoa, preso por pagar sobornos millonarios para mantener y aumentar los contratos del gobierno, está colaborando con los jueces a cambio de un mejor trato en los tribunales. Marcelo Odebrecht, el empresario más rico de Brasil, también está preso. Y su padre ha amenazado con que tendrán que fabricar otras tres celdas. Una para él, otra para Lula da Silva y la tercera para Dilma Rousseff. El dinero del soborno iba a parar a las arcas del Partido de los Trabajadores para financiar las elecciones. Algo muy parecido a lo que sucede en España con el Partido Popular, con el Partido Socialista y hasta con los neocomunistas de Podemos, que según se alega, y ellos desmienten, eran financiados desde la Venezuela chavista. En realidad, no hay nada sorprendente en esta conducta delictiva. Los empresarios, tradicionalmente, les dan dinero por debajo de la mesa a los políticos y estos lo devuelven multiplicado en contrataciones auspiciadas desde el poder. Lo realmente novedoso es la persecución judicial y mediática a empresarios y políticos corruptos. Esto lo estamos viendo en casi todas partes, en Portugal, España, Italia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Chile, el mencionado Brasil y un largo y penoso etcétera. Eso es lo nuevo, la ola contra la corrupción. Eso quiere decir que está surgiendo una especie de rearme moral frente a la corrupción, algo esencial para el funcionamiento del sistema económico que está basado en el mercado y en la competencia, no en el favoritismo que se consigue con sobornos y con coimas. La esencia del Estado de Derecho es que nadie se puede colocar por encima de la ley y hay algo totalmente perverso en los estados cuyos dirigentes practican sistemáticamente la violación de las reglas para mantenerse en el poder. ¿Por qué meter en la cárcel a una persona que se roba una cartera o un auto y aplaudir, sin embargo, a un político que recibe una coima para pagar sus gastos electorales o para disfrutar de la vida? ¿O es que hay leyes que se pueden violar y otras no? El ladrón de carteras o de autos debe ser castigado, pero le hace daño a una persona en particular. El político corrupto, en cambio, nos cuesta a todos porque el dinero que él recibe se agrega a los precios finales fijados por los empresarios que le venden sus servicios al Estado. Todos pagamos por esa corrupción. Lo que está sucediendo y esta revolución de la transparencia y la honradez es algo muy positivo, es la señal de que al menos en algunas sociedades se termina la impunidad y los corruptos tendrán que enfrentar el peso de la ley y eso es magnífico.